Alrededor de las 6 de la mañana, vecinos del barrio porteño de Villa Crespo se vieron sorprendidos y atemorizados al escuchar fuertes explosiones y observar varios focos de incendio en un radio de 5 cuadras a la redonda sobre las calles Darwin, Camargo, Velasco y Vera. Estábamos en ese momento recostados con mi marido, estábamos durmiendo y entre medio despertando. Y se empezaron a escuchar explosiones. Y nos asustamos, yo tengo mi hijo que duerme en una habitación en la terraza, bajó corriendo, me dice, mamá, hay muchas, hay explosiones y hay olor a quemado. Entonces decíamos, salimos, no salimos, no se ve desde casa porque yo estoy interno. Entonces no veíamos, pero el olor era terrible, el olor a quemado era terrible y las detonaciones todo el tiempo. La cuadra más afectada fue Darwin al 800, donde tres autos quedaron destruidos por el fuego. Uno de ellos, como tenía un equipo de GNC, explotó y dañó los vidrios de un edificio. Sí, yo pasé a las seis cuartos, seis y pico, pasé por Camargo y había una moto en llama. Y bueno, paró un cachito y bueno, estaba mirando y bueno, después di el aviso a la empresa, a la empresa que bueno, y después me fui enterando que fueron entre coches, coches creo que eran como siete autos y seis motos. Gladys, la dueña de dos vehículos afectados, contó que el ataque a sus dos taxis se produjo minutos antes de las seis de la mañana. Escuchamos la explosión y no lo podíamos creer, perdimos dos taxis, explicó. Y bajamos y nos encontramos con un auto totalmente prendido a fuego y el otro que era nuestro taxi también prendido a fuego totalmente. Y el que está atrás, que tiene toda la parte de adelante destruida también. No, nos dicen que hay videos, porque las cámaras que hay en la cuadra, era un muchacho con un tanque de, supuestamente de Nasta, no sé, puso diario debajo de los coches y prendió fuego. Los peritos de la Oficina de Investigación y Diseño de Explosiones están tratando de establecer las causas de los siniestros.